Mirta ya llegó, nuevamente está, brillando fuerte llegó, la legal, Mirta ya llegó, nuevamente está. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán, el señor Gerardo Sofovich, el señor Babi Echecopar. El doctor Luis de la Fuente. La señora Amalia Granata. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Mirta Legrán. Muchas gracias. Chicos, qué besaza, ¿eh? Esto es una besa. Qué besa. Qué bueno. ¿Eh? ¿Cómo estás, Gerardo? Me encanta que estés acá, ¿eh? Me encanta verte. A mí también. Te vemos muy bien, ¿eh? ¿No es cierto? Estoy, estoy muy repuesto. Muy bien, ¿eh? Estás muy repuesto. ¿Perdiste algo de peso? No, no. Creo que perdí 4 kilos. ¿Te acordás de algo o no? Bueno, es toda una historia. Ahora me vas a contar después, ¿eh? Voy a ocupar todo el programa. Que el doctor te llamó y te dijo, vení que te quiero hacer alguna cosita. ¿Es así, doctor de la Fuente? Más o menos. Más o menos. Vení que te quiero hacer alguna cosita. Y ahí se despertó varios días después, ¿eh? José que Luis es, aparte de mi amigo personal, mi ángel de la guarda. ¿Ah, sí? Vamos a levantar un poquito. De hace muchos años. Sí, varios. ¿Cuántos stents tenés? ¿13? 13 stents. 13 stents. ¿13 son, doctor? Creo que sí. He perdido la cuenta ya. Debe ser un récord, ¿no? No, pero al lado de esto ya... Además creo que ya esto excluye más stents. Sí. Es una cosa, es una novedad impresionante. Ah, lo que te han colocado ahora. Ahora nos va a contar el doctor de la Fuente. Bueno, vamos a ver. Yo quiero que le dame al público que Luis es un orgullo de la medicina argentina. Pero el mundial, ¿no? Es una eminencia conocida y respetada en todo el mundo. Cardiólogo, perdón. Sí, cardiólogo. Sí, sí, sí. Trabajó durante 21 años con el doctor Favaloro, ¿no? 22 años. Fue su jefe de cardiología y crearon juntos el famoso Bypass. ¿No es así? Bueno, él lo creó, él lo diseñó. Por supuesto, el Bypass ya existía para otras arterias, ¿no? Se acababa de ver esas piernas, de las piernas, ¿no? Y después fue perfeccionante. A mí por ahí periodistas me preguntan, ¿y cuáles son los programas así que más recuerda a través de tantos años haciendo estos almuerzos? Y viene a mi memoria siempre el doctor Favaloro. Siempre. Porque era un hombre fascinante, ¿no? Y no todo lo recordado que habría que recordarlo, ¿no? Y con un final muy trágico, ¿no? Las que se han salvado, bueno, hasta usted, ha dejado de negros, pero qué maravilla. Bueno, indudablemente el Bypass aborto coronario abrió una nueva perspectiva para miles de miles de pacientes. ¿Se siguen haciendo, doctor? Bueno, sí, se siguen haciendo. Nosotros hemos trabajado juntos durante años, vinimos prácticamente juntos de vuelta al país después de 10 años cada uno allá. Y bueno, pero fue del año 67 al 77, donde muchísima gente mejoró. Luego se empezó a desarrollar la angioplastía en el 77. Ah, sí, sí. Y desde ahí entonces, bueno, la angioplastía ha tomado un gran crecimiento, reemplazándola al Bypass en muchos pacientes, ¿no? Ahora hay que formar un equipo legendario, ¿no? Favaloro Vidal. Ah, seguro, claro. En la Güemes, en la clínica Güemes. Sanatorio Güemes, Sanatorio Güemes. La medicina en todos los ámbitos, cómo ha crecido en el último año, después cada seis meses. Pero mientras nosotros estamos acá, hay gente que está inventando cosas nuevas, y avances, y avances. No, no para de transformarse. Una vez un amigo común me dijo, Gerardo, mira, la medicina tardó 7.000 años para la primera transformación. 700 para la segunda, 70 para la tercera, 7 años para la cuarta, a ver, se renueva cada 7 horas. Cada 7 horas, miramos, y es así, ¿eh? Están llegando permanentemente. Amalita, qué lío que se armó, querida, qué escandalete, ¿eh? Pero ahora lo vamos a hablar, ahora lo vamos a hablar. Tomo vino, hacemos rato. Primero, ¿qué come? Está muy mona, es muy bonita. No sé qué opinan los señores, espero que estén de acuerdo conmigo. Nunca, nunca ha sido fea. No, no, pero está muy bonita, está quemadita. No sé dónde tomo sol, yo por ahí vi unas fotos en algún lugar tomando sol. ¿Cuál es solo la que me mató? En la salada, estuvo en la salada. A ver, buenas noches, Martín. Buenas noches a todos. A ver, ¿qué tenemos de rico hoy? Les comento que Memnu fue preparado por Part Tower, hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles. Bueno, de entrada vamos a tener una mousse de salmón rosado. Con un corazón de langostino a la zafrán. De segundo plato vamos a tener unas tiras de lomo cocinadas al vacío, salteadas con vegetales y aceite de sésamo, acompañado de un arroz basmato. Todos comen carne, ¿no? Sí, para el señor Babich Copra preparamos un salmón rosado, acompañando a las verduras. Ah, bueno, muy bien. ¿No comes carne? ¿Ah, sí? La estoy dejándola a poco. Ah, pero no sos vegano, ¿no? No, no, soy invierno. No, 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 no. Yo no puedo llenarme. En situación normal, no de convalesciente. Vi una foto, no, una foto, un reportaje con tu hijo, con Gustavo, con Movedores. Él te cuida a vos ahora. Anda por ahí. ¿Vino? Porque lo invitamos y no quiso. ¿Dónde está? Son grandes. Ahí está, lo invitamos y no quiso venir, ¿eh? Te llamamos, Gustavito, ¿eh? Y nada, no quiso venir. Y para esta noche un vino especial vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección. Un vino joven, frutado y elegante, Bodega Privada Colección. Son vinos que sorprenden. Para el brindis degustaremos el espumante Extra Brut, también de Bodega Privada, que todos mis invitados se llevarán de obsequio, ¿eh? ¡Qué bueno! Y para un momento especial un espumante único, Bodega Privada Extra Brut, probar para creer. Bueno, vamos a hablar un poco con Amalita, con Amalia de la casa, con él. Mira, todo lo que ha sido, la invitación, yo me iba a la llamar, ¿no es cierto? No me llamar. Porque estamos haciendo producción en casa con todo mi equipo. Y no, y no, decía que no, que no, que no. Y de pronto una de mis productoras, Silvia Pesquera, me dijo, hable usted, hable usted, hable usted que la va a convencer. Y bueno, le dije, vení, Amalia, que no te vamos a decir nada incómodo y desagradable, pero queremos que nos cuentes qué pasó y que sos el centro de la tormenta. Sí, pero me parece como que es demasiado. De hecho, yo le dije ayer en mi programa. Sí, lo vi, lo vi tu programa. Le mando un beso a la gente del Chimentero. Le mando un beso al Teto Medina. Al Teto, a Dani Rinaldi, que la verdad que me súper bancaron en esto. Me parece como demasiado de algo que no es nada. O sea, como se hace todo, no es nada. Pero, a ver, ¿qué es lo que es? Amalia, es. Pero, ¿qué es lo que es? Es, 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 no es nada, no, no, no. Me parece como que se armó demasiado y ya después como rendía el tema y no había más que decir. Empezaron a inventar y a pegar y a pegar. Por eso dije que para mí me pareció ya cizaña. Puedo entender que hablen lunes, martes, miércoles, ya jueves, viernes. Hoy siguen hablando. Los noticieros le dedicaron media hora al tema. Me pareció como que están pasando cosas un poco más importantes. O quieren tapar algo o... O no sé, o vimos en un... No hay nada para tapar, yo no sé cómo decís eso. No, no lo digo por nada. Ya está todo tapado. Pero todo surge de... Ya está todo fuerte. Yo pienso en la inundación, la gente que está inundada y que surgen estos temas. Y realmente uno dice, pero ¿cómo es posible que, bueno, que se desvíe la atención hacia eso? Bueno, le vino bárbaro. Que yo me vaya a Chile, le vino bárbaro a muchos. Igual yo creo que no hay que pegarle. Amalia, toda la camada de modelos de esa época... De nuevas señoras. Ha sido la más frontal y yo la rebanco. Fue la más frontal, la que está siempre para contestar, la que trabaja, la reban... ¿Pero cómo nace todo? ¿La foto que te toman en Chile, en Santiago? Sí, bueno, yo viajé a Chile con mi nena, con Uma, a la casa de unos amigos. Y Martín también viajó, él tenía que hacer unas cosas y obviamente nos encontramos allá. Yo hace siete años que no... No, 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 pero viajamos separados. ¿Conmigo te encontraste un montón de veces? No, 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 no fue casualidad. Obviamente estaba programado el fin de semana allá en Chile. Yo viajé un jueves a la noche y él viajó el viernes a la noche. Yo después me volví el lunes y se volvió el domingo. Ahí estamos viendo las fotos, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es en el shopping. No podemos evitarlo, Amalia. No, pero está bien. Es que no hay nada que ocultar, sí. Este es el día que le fuiste a hacer la nota. Este fue el día que yo le fui a hacer la entrevista a su oficina, sí. Vos estás estudiando periodismo, ¿no? Yo estoy en segundo año de periodismo. ¿Segundo año? Sí, ya el año que viene me recibo en ISEC, a Yacucho y a Montes. Ya el año que viene, por suerte, me recibo. Estoy rindiendo los últimos finales y ya estoy. Después, bueno, me voy a seguir perfeccionando, pero por lo menos ya estoy con un título. Y vos salís desde hace cuánto con... ¿Él estaba, todavía estaba con Luciana? No. Ni él estaba con Luciana, ni yo estaba con mi expareja. De Martéis, ¿no? Sí, con Juan Pablo. Qué hermoso es lo vi ayer. Es hermoso. Sí, por suerte... ¿Está con tos? ¿Va vivo? Sí, estoy con la tos nerviosa. Después de que con el doctor en el corte, perdón, ¿eh? ¿Es nervioso? Pero no porque no, pero no es nervioso. No, no, no es nervioso por el programa. Es nerviosa constante. Me quedó después del accidente. Ah, te quedó después. Sí, sí, sí. Sí, a veces agudiza y a veces... Perdona, Amalia, que te interrumpiste. No, no, no. No, 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 no. Mejor, mejor. Siga con la tos. Amalia, mirá, es su privilegio tenerte acá, ¿no es cierto, Gerardo? Porque la han buscado de todos los programas, ¿eh? Radio, televisión, todo, todo el mundo. Entonces, contanos todo, Amalia Granata. Contanos todo. Hay que resistirte. Sí, bueno, me invitaron del programa de... ¿Por qué? Hay que resistirte cuando vos invitás y convencés a... Si querías un poco más me llevás una semana antes. Casi a la salida del sanatorio. Yo te llamé, hablé con Eter. Estaba en la puerta de la Suiza y me llamaste para almorzar. Y hablé con Eter. Si yo me estoy ocupando mucho de mi trabajo, muchísimo. No, siempre. Porque me encanta lo que estoy haciendo. Siempre me gustó, pero ahora mucho más. Bueno. Ahí estábamos. No, no, sigan. No, 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 no. No sé dónde estábamos. ¿Cómo viene la cosa? ¿Cuándo empieza a trabajar? Ah, bueno, yo le voy a saber... ¿Por qué le vas a hacer una nota a Martín? Para la facultad. Bueno, yo este año tengo economía y otras materias y bueno... ¿Y vos lo elegís así? Sí. Ajá. Le voy a hacer una nota. Bueno, lo contacto. ¿Y vos qué le dijiste? Qué lindo es hablar con vos, ¿no? No. Es que ahí ahora está hablando con vos. Sí, es que... Bueno, él es una persona muy inteligente y da placer escuchando a él. No, que el verso. No, bueno. Qué agradable que sos. Él te dijo, bueno, nos vamos a seguir viendo. Sí, no vamos a ver más seguido, pero a ver, da placer escucharlo a él. No por algo lo contratan al mundo para hablar y dar sus conferencias, sabe. O sea, tampoco es que está hablando alguien que no es nadie. Bueno, le hago la entrevista y nada, la semana, un poquito más, nos empezamos a mensajear, porque bueno, yo cuento esto que él me cuenta en off, del tema suyo con Luciana. Y ahí después él me invitó a cenar y surgió todo. Él te dijo que a Luciana no la quería más. Sí. Que la había amado muchísimo, ¿no? Sí, a ver. Te cuento lo que yo he leído, ¿eh? Y que ella no la quería más. Sí, pero eso me lo contó. O sea, la entrevista fue solamente de economía. Yo necesitaba una entrevista de economía, no necesitaba una entrevista de su vida. ¿De la entrevista te dijo eso? No, 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 no. Cuando terminamos la entrevista, yo le pregunto, obviamente, por el tema de Luciana. Y, bueno, me contó un montón de cosas que cuando yo lo salgo a contar con el permiso de él, porque era en off lo que él me había contado en la entrevista, se me furbió. ¿Puedo preguntar? No importa, sí, sí, por supuesto. ¿Cómo es posible que vas a hacer una entrevista y cuando se apaga la cámara te dice, hace rato que no la quiero más? Porque yo nunca le diría de otra persona a la periodista o a la entrevista. No, no. Evidentemente, tuvo un flechazo. Un flechazo. Eso fue un flechazo, yo lo conozco hace muchos años. No, porque yo le, a ver, cuando le empiezo a preguntar por Luciana, él me cuenta su campana, porque él también lo que me cuenta en esa parte de en off es que se escuchaba solamente la campana de Luciana en la tele y no la de él. Entonces yo le empiezo a hacer preguntas sobre declaraciones de ella y él me empieza a responder. Y después, cuando me invitan a un programa, le mando un mensaje, le digo, ¿puedo contar lo que me contaste en off? Me dice, sí, obvio, porque no es nada que... ¿Él te autorizó? Sí. Sí, porque no era nada que él quiera ocultar. Lo que pasa es que, a ver, él me dice, me decía en ese momento, ¿no? No se iban a sentar en los programas de espectáculo porque no es lo de él, porque se siente incómodo, porque no le interesa, no está en su ámbito. O sea, no es porque tenga algo con los programas de espectáculo. Entonces, me pareció válido contar la otra campana. Y además, a ver, se recién separado de Luciana. Era como que yo tenía una primicia periodística. Pero él tenía una necesidad de exposición terrible. No. Porque siempre estuvo... Sí, cuando se separó por Luciana Salazar, se expuso en todas las revistas. Por eso podés hacer con un perfil más bajo. Pero nosotros no nos expusimos. No, no, yo te digo, cuando se expuso la vez pasada. Ahora, con vos en Chile. Yo no creo que sea foto robada. ¿Vos decís que mediático? Sí, pero no me cabe ninguna duda. Yo creo que no. No me cabe ninguna duda. Que sale con... Salió con ella que es mediática y conmigo, bueno. Yo creo que... Casi tres años salió con ella, ¿no? Casi tres años. Lo que pasa es que tuvieron como una pelea o varias peleas. Pero ella dijo... Eso me parece terrible. Que le iba a comunicar a Massa. Es hombre de Massa, ¿no? En este momento. Bueno, eso también quería aclarar. Que le iba a decir qué clase de hombre era. Porque... Que le iba a alertar. Usted disculpe, doctor. No, pero no. Yo lo sigo perfectamente, ¿no? El sapo de otro pozo. No, no, no. Igual es un tema infaltante. No. Es infaltante. Para algún aplauso. ¿Tenés un aplauso? Muy bueno. Pero lo estuve preparando toda la semana. Doctor, se lo digo de corazón. Yo pienso en usted. No, no, no. ¿Qué hago en esta mesa? Hablando de estos temas. Pero bueno, eso es la televisión. Eso es la actualidad. No, por supuesto. Usted también es actualidad. Y la seguimos también. Porque le salvó la vida. La verdad, debemos decir que le salvó la vida a nuestro querido Gerardo. Que a Gerardo también lo buscaron de todos lados. Es cierto, es cierto. Sí. De todos los programas. Y entonces, contanos, Lenita. No, bueno, justo que vos decís lo de Maza, me parece que tengo que aclarar, porque en los programas, en los noticieros... Ah, eso que dijo Luciana, que le iba a mandar un... Bueno, él, a ver, no es candidato a nada. Así vas a saber las cosas que me ha hecho, le decía. Bueno. ¿Qué le hizo? Es bravo eso, ¿eh? Nada. Es bravo, es fuerte. Simplemente, digamos, por caminos diferentes y se disolvió la pareja. No le hizo nada. ¿Él quiere ser canciller si es que ganas? No, bueno, eso también lo quiero aclarar porque lo hablé con él y me autorizó. ¿Se está viendo ahora? Sí. ¿Él te aconsejó que no vinieras? No, al contrario. Ah, porque está medio enojado conmigo. No, no, no. El día que vino Luciana yo salía a favor de Luciana y en contra de él. Bueno, eso sí, pero también... Eso le molestó. ¿Te acordás cuando vos dijiste que él te preguntó en el corte, no vas a preguntar más por Luli? Es verdad. Bueno, no. Lo que dice que él te... en ese momento vos le preguntaste en la mesa por Luciana. Sí, sí. Fueron al corte y él en el corte te quiso decir, bueno, Luli ya está el tema Luli, como que basta, ya no quería hablar más de Luciana. Ah, bueno. Y vos interpretaste otra cosa. Entonces él como que se quedó medio... Pero está todo bien. En beneficio de la duda. Sí, no, él sabe que estoy acá y hasta recién no se... Ahora más, todo esto de lo mediático también es tan especial y a veces uno dice, no hay límites. Porque justamente el otro día vi en un programa donde está habitualmente Luli hablando de que ella guarda mucho su vida privada. Y estuvo 20 minutos hablando de los esfuerzos que hicieron para la esterilización o asistir, etcétera, 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 etcétera. Ah, sí, lo contó aquí también. En animales sueltos, pues, sí, que es donde está ella, sí, en América. Y eso no es vida privada. Sí, sí, sí. Uno se olvida, ¿no? Es que no hay una línea divisoria. No hay algo que... Es, 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 como digo yo, objeción de conciencia. Es tu conciencia. ¿Te objeta hablar sobre algo o te da libertad para hacerlo? Sí, eso pertenece a la vida privada, evidentemente. Sí, porque contó los trámites que habían hecho para tratar de quedar embarazada, ¿no? Bueno, no fue así. Y que él cuando entró a la... Es como que vengo a aclarar todo acá. Bueno, cuando entró a la especialista, él comentó que era, iba con una mujer con quien pretendía quedar embarazada. Este, me traen a la fuerza, algo así, dijo. Bueno. ¿Quién es? Sí. En realidad no fue así. Así, así comentó. Bueno, yo te cuento... Bueno, cuénteme. La verdad de él, es lo que dice ella, yo te cuento la verdad de él. No fueron a hacerse una fertilización, sino fueron a hacerse estudios porque ella decía que él tenía hecho una vasectomía. Entonces fueron a hacerse estudios para demostrarle a ella que él no tenía hecho nada. Pero no fueron a hacerse una diseminación o una... Vasectomía es algún tratamiento que hace el hombre para impedir seguir procreando, ¿no, doctor? No es tratamiento. Es una operación. No, no, es una operación que se usa. A mí me sorprendió mucho cuando estaba haciendo mi internado en Estados Unidos, la gran cantidad de hombres que en Estados Unidos se hacían vasectomía, que el objetivo es ligar los conductos diferentes, digamos así, que salen de los testículos, y que le impiden al hombre... Como ligarse las trompas. ...embarazarlas. Es un equivalente a ligar las trompas. Se han hecho los conductos seminales. Claro. Sí, sí. Pero a veces se puede volver a restituir. Es irreversible. Es irreversible. Depende del cirujano y de cómo se hizo, porque a veces el cirujano que viene a hacerlo encuentra que no se hizo muy bien, con mucho cuidado, y entonces es imposible sacarlo, ¿no? Pero ya una vez que se hizo, queda el hombre sin posibilidad de reproducir. No, no, es irreversible. Sí, exactamente, porque se ligan los conductos de... Es irreversible o reversible. No, es irreversible. Es irreversible. Está bien. Y es que quiere ser. Puede volver a procrear. Entonces, Amalia, cuéntanos. ¿En qué estaba? Bueno, eso... Tiene que ser como Sanata, ¿no? No. Como Sanata. Claro. Lo viene de Sanata. No, que no es así exactamente, que no ocurrieron los hechos así. No, bueno, como te dije recién, no fueron a hacerse una fertilización asistida porque él no quería tener hijos. A ver, ella quería y él, no es que no quería porque no la quería ella, sino que ella pensaba que tener un bebé quizás salvaba a la pareja y él creía que no iba a salvar la pareja. Que un bebé viene por consecuencia de una buena relación y en ese momento no la estaban teniendo. O sea, esto lo estoy contando porque lo hablé con él y... Te autorizó. Y me autorizó a aclarar las cosas que se están diciendo. O sea, imagina... Sos la vocera, sos la vocera. No, bueno, soy la persona que está con él en este momento. Primera dama dijo, mirá vos. No, 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 no. Está bien. Bueno, eso también quiero aclarar porque a él lo cuestiono mucho por el tema de la política. Él no es candidato a nada en este momento. Él es asesor de Massa y del partido de Massa. Él lo está asesorando por lo que él es un economista, pero no es candidato en este momento a nada porque en los noticieros hacían encuestas. La gente lo va a votar, no lo va a votar. No se entiende bien. Pero en el caso de ganar Massa, ¿qué puesto, qué cargo le gustaría? Bueno, eso después se... Bueno, eso después... No. El tema del canciller también te lo explico. Luciana estaba en el programa de Mariana Fabiani y le preguntan en un móvil qué le gustaría que sea Martín si ganaría Massa. Y ella dijo, me gustaría que sea canciller. Entonces fue ahí cuando ella, el tema de los mensajes, y hablan del tema de ser canciller, pero él no quiere ser canciller. Sería ministro de Economía, ¿no? En todo caso. Ojalá. Ahora yo pregunto... Ya tuvo ofertas en un momento, o sea... Sí, sí, sí. Le pregunto... Bueno, fue presidente del Banco Nación, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? ¿No bastardean la política futura? Porque yo creo que estamos en un momento tan serio en la Argentina. El Banco Central. El Banco Central, exacto, exacto. Cuando lo dije... No, no, pero te digo que tuvo ofertas para ser ministro de Economía. Sí, 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 es cierto. Aunque tenemos que buscar una beca de protagonistas de eso. Ah, ¿sí? Muchos años. ¿En qué época fue eso? No, 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 nada más. A ver, le contaba, por favor. ¿Epoca de Menem? Ah. Claro, época del doctor Menem. Sí. ¿Usted no esperó al doctor Menem? ¿Usted, doctor? No, yo lo atendí a él. Estudiaron juntos. Ah. Yo lo estudié, yo lo estudié a él. Fue un compañero de colectivo. Sí, sí, lo que pasa es que allá en las Rojas venían de... Cuando venían de Anillaco nunca se sabía a qué edad venían y los hacían a los alumnos. Pero, volviendo a lo que usted me pregunta con respecto a Menem, sí, lo estudiamos cuando tuvo el problema de la carótida. Ah, sí. Cuando fue el problema de la carótida que tenían que viajar a Chile y el día anterior fue un domingo jugando al golf, tuvo algunas molestias en el brazo, creyó que era un problema del golf y al día siguiente cuando todos... En el lagarto jugaba él, ¿no? Me parece. En el lagarto. Me parece. No, no sabíamos exactamente dónde fue, pero lo cierto es que lo vimos a él y se... Yo creo que lo había esperado el doctor Parodi. Claro. Encontramos que tenía una obstrucción de la arteria carótida interna, que es una arteria muy importante del cuello, porque irriga una gran cantidad de cerebro, una porción importante del cerebro, y entonces se decidió la intervención. En aquel entonces yo tuve un poco de crítica porque le indicamos la cirugía directa de hacer la interdectomía abriendo el cuello y no una angioplastía que ya estaba haciendo. Pero en aquel momento no teníamos el desarrollo de los estén ni la tecnología que tenemos ahora, porque ahora la estamos evitando la cirugía también con colocación de estén. Qué bien, qué bien. Eso con respecto al doctor. Ah, está bien. Lo vemos de cuando a cuando, lo examinamos y los últimos exámenes le han dado muy bien. Le han dado bien. Sí. Cardiológicos, ¿no? Sí, 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 sí. No, yo pensé que lo había operado el doctor Parodi. El doctor Parodi lo operó. Ah, bueno, bueno. Estaba en lo cierto entonces. Ah, bueno, bueno. No, usted estaba en lo cierto. El doctor Parodi lo operó. Sí, 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 sí. Excelente cirujano. Verá cirujano. Sí, sí, cardiovascular. Decime, Bami, ¿cómo estás viviendo estos dos últimos años después de la tragedia? Porque fue una tragedia lo que vivieron ustedes. Sí, fue durísimo, fue durísimo. Muy duro. Muy duro, muy duro. ¿Sos abuelo de un chico? Soy abuelo de Felipe. De Felipe. Que es una maravilla, es el mejor médico que uno tiene. ¿Cuánto tiene Felipe? Felipe tiene dos años y medio. Ah, hijo de tu hija. Hijo de mi hija, María Paz. María Paz. Sí. ¿Tu mujer cómo está? Y está ahora con un problema de salud, pero lo vamos a llevar adelante. Por esto mismo que hablábamos, que todos los días nos enteramos que hay cosas nuevas, que la medicina va sacando cosas nuevas y que los diagnósticos van mejorando. Antes era esperar y ahora es curar, ¿no? Exactamente. Entonces, gracias a Dios, pero fueron dos años y medio, Mirta, que hoy Gerardo me decía no me contestar a los llamados porque él es mi amigo y yo lo adoro. Sí. Yo me le agradezco. Pero él no es de Pepino, ¿no? No es del grupo. No, Luis Pedro Toni era del grupo de Pepino. Pepino es un... ¿Sigue existiendo Pepino? Sí existe, lo que pasa es que yo no voy hace mucho porque me mudé. Eso es en Martínez, ¿no? O San Isidro Martínez. En Acasuso. En Acasuso. Yo me mudé a Tigre y agarro Panamericana para trabajar y ya no bajo más. Entonces, ¿comen hamburguesas? Claro. Sí, sí. Bueno, entonces me comías. Vos ahora ya vas a Puerto Madero, pero antes se comía hamburguesa en ese lugar. Voy con mi nena a la cadena de payaso. Ah, vas a McDonald's. Claro. Con Uma, ¿cuánto tienes? Cinco. Seis años. Ah, seis años ya. Sí, ya pasa segundo grado el año que viene. Sí. Y entonces me contabas, ¿vendieron la casa, vendiste tu casa? Vendimos la casa y esa casa era donde yo nací y yo la quería mucho. Ah, vos naciste ahí. Y él me decía, Chiche Helblum, mudate, Daniela, mudate. Y yo siempre decía, no, la voy a hacer como yo la quiero hacer, en ese barrio que tengo mis vecinos, en el kiosco. A mí me gusta mucho. ¿La mal vendiste la casa? Sí, la mal vendí. La mal vendí. La vendí como la pude vender, pero es muy difícil después de una tragedia de esas vender una casa. Claro. Y un señor que yo siempre lo nombro, Jorge Innoto, me dio un lugar para que me establezca en Tigre, un lugar paradisíaco. Qué lindo está Tigre, qué lindo. Me gusta mucho. Ahí está Tigre, ¿verdad? Sí. Pero compraste una casa. Un departamento. Un departamento. Sí, un departamento. Y vas a tener que... Yo estoy viviendo sobre el río. Que trabajar ocho años para poder pagarlo. Voy a tener que trabajar... Sí, sí. Un departamento. No, porque es verdad. Dije ocho años trabajando para pagar la casa. Sí, porque compré... ¿Tenés una colección de autos todavía? Este... No. 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 No, no. Voy a desprenderme de algunos porque no tengo lugar físico. No tengo. A mí me gusta restaurar autos. Ah, sí, sí. Yo te escucho desde hace años. Comprar autos viejos y hacerlos nuevos. Les cortás a la señora. Yo no sé cómo uno se enoja. ¿Qué, la señora? La señora es que llama por teléfono. No, porque después llaman de nuevo porque las trato... Está muy largo lo que me estás contando. Tiene con... Porque las trato como seres humanos. Porque siempre a la gente grande le hablan como un siux. Como a la seca. Dice, hola, habla Amalia de... Hola, Amalia. ¿Cómo estás? ¿Viste, Susana? Que dice, vivo en Bursaco, piso 19 por escalera. ¡Ay, qué divina que sos! ¡No! Pobre mujer. No lo ridiculices a mi amiga. No, esa amiga mía también. Pero digo, que hay que... A la gente que dice, ¿cómo vas a vivir ahí? Mudate. Yo les hablo. Pero a mí me gusta pelearme con las mujeres. Anda, anda, que te corto. No te arrobas. Yo a mi mamá le hablaba así, le hablo todo así. No hace muy largo, no me interesa, papi. Le digo, Dios mío. La gente lo quiere. La gente lo quiere. Porque lo haces sin maldad. Porque aquel estilo es inconfundible. Sí, inconfundible, inconfundible. Lo que pasa es que lo hacemos sin maldad, ¿no? Esto es un trabajo. ¿Cómo se llamaba el personaje que hacías como actor? ¿Villeri era? Villeri. Villeri. ¿Tito? ¿Tito nos conoce el nombre? Tito Villeri. Tito, Tito Villeri. El fracaso más grande. No me mareó, ¿eh? No me mareó para nada. El fracaso es mal. No, pero sé. Lo recordaste. No te la creíste. No me la creí. No, lo que pasa es que ese fue un permiso que me dieron de decir, bueno, la pelota es mía, soy petiso, pero juego de arquero. Porque la pelota es mía. O sea, lo produje yo, lo hice yo, con todos mis amigos, sí. Y fue un momento de transición en Canal 9 donde compró Daniel Haddad. Era de Haddad, claro. Y había que matarlo. Y caímos todos los programas de ese momento bajo el serrucho. Pero la verdad, tan mal no estaba. Había otras cosas. Yo fui en esa época también. Vos también estuviste. Claro. Bueno, estábamos haciendo polémica. ¿Y ahora va a estar Babi? Sí, la peluquería. La peluquería, todo. La peluquería polémica. Todo, todo. Tiene que volver a polémica. Qué historial el de Sofoges, Dios mío. La gente, toda la gente, todo el mundo por ahí, medio que se ríen o te toman el pelo porque se inventó a todo el mundo, lanzó a todo el mundo. No, yo siempre aclaro que a casi todo. Pero muchos, muchísimos, muchísimos. Hay que pasar revista a toda la gente que ha lanzado. Impresionante. Y todo lo que pasamos por él, la verdad, todos, sin excepción, lo queremos. Y a lo mejor a veces porque se prende la luz y conviene y le mandan a decir, Gerardo, pero lo queremos mucho. Y todos estuvimos muy preocupados. Cuando vimos que ya había pasado los tres días, todos estábamos muy preocupados. Che, Gerardo, ¿qué sabes, Gerardo? Todos, ¿eh? Hasta luego que lo piquen. Le digo una cosa, yo golpeé y me contestaron adentro, no hay más localidades. Está ya acabando. No hay lugar. Volvemos. Pero viste la luz o no, la luz blanca. No, no, fue eso nada más. La puerta, golpeé, permiso, dijeron, no hay más localidades. La luz blanca, era Víctor, no, Víctor Sueiro era, ¿no? Víctor Sueiro. Hablaba de la luz blanca. Eso, yo creo que sí. ¿Te acordás de algo, Gerardo, de todo lo que viviste? ¿Cuántos días estuviste internado? Que estuve en terapia. 16 días. En terapia. 16 días. En la Suiza era, ¿no? Sí, en la Suiza. Además tengo que agradecer porque, más allá de Claudio Velocopi, que es mi amigo, el doctor... Ese presidente de Suiz Medical, el doctor Velocopi, el director médico, todas las eminencias médicas, después de que recuperé la lucidez, pasaban todos diez veces por día para saludar, para ver cómo estaban. Pero lo demás fue una experiencia onírica increíble. Yo nunca imaginé que pueda pasar una cosa así. ¿Y qué soñaba? Yo soñaba, soñaba y soñaba. Ah. Soñaba, todos con personajes reales, mis personajes, mi gente, pero todos metidos en cosas, de pronto estábamos todos en Brasil, de pronto estábamos... hasta inventé un hotel en Brasil, en sueños. Mirá, no. Lo tengo presente, un hotel con un frente maravilloso, todo electrónico. Pero tus padres, tu hermano... No, papá, mamá y Hugo, no. ¿No? Toda, toda mi gente actual. Ah, ah. Y... ¿Quiénes son? ¿Ester? Gustavo. ¿Tus nietos? Luis, mis nietos. Sí, montón. La gente que trabaja conmigo, gente que... amigos queridos del ambiente. Sí, sí. Todos, todos, todos mezclados en una maraña y a veces creíble y no. Tal es así que después de que recuperé la, digamos, la lucidez, estuve dos o tres días con Esther, que formó parte de mi riñón más íntimo. ¿Cuántos años que está? Treinta y tantos, ¿no? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro años. Yo le decía a Esther porque me daba vergüenza con lo demás. ¿Quién es Esther, perdón? Esther. Es su mano derecha, es su... La única mujer en mi vida a la que le dije, si me dejás, te mato y me mato. Es cierto eso. Ok, es tu secretaria. La única mujer en mi vida a la que le he dicho, y lo sostengo. Entonces yo le preguntaba a Esther, decime, ¿esto pasó? No. Decime, ¿esto pasó? Más o menos. ¿Y esto otro pasó? No. ¿Y esto pasó? No. Y yo lo tenía como real. Sí, hay momentos que perdés la noción. No, 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 pero ya te digo, fue una experiencia onírica, pero tan real, incluso hasta con un mal momento. Porque en un momento del sueño, me dice Esther que murió Wilbur, que es otro grande afecto de mi vida, mi gato. Mi gato. Ah, Wilbur se llamó. Lo adoro, Wilbur. Lo adoro, Wilbur. ¿No le diste trascendente? No, cómo no. Lo sufrí durante todo el resto del sueño. Otro día que soñé, sufría la falta. Y creí, cuando me desperté, dije, y Wilbur, me dice, no, está bien, decime la verdad, Esther. No, está bien, y no le creía. Le creí cuando entré en casa y vi a Wilbur. Estaba convencido que me estaban engañando, para no margarlo. Eso que es la pérdida de conciencia, ¿no? Sí. Un mecanismo de defensa. Sí, un mecanismo de defensa, indudablemente. Y hay muchas cosas de la mente que el cerebro no las entendemos, ¿no? Claro. Pero lo que ella dijo, es decir, de Víctor Sueiro, a mí me tocó atenderlo. Estuvimos juntos una vez en el programa. Es cierto, hace unos años. Sí, 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 doctor. En un almuerzo. Sí. Y bueno, y eso, muchos pacientes, a veces cuando hacen un paro cardíaco, él nunca hizo un paro cardíaco, ¿no? Claro. Él lo que tuvo, estuvo con el respirador y estaba dormido con medicación. Muchas veces la prensa nos preguntaba, pero, ¿está bien? Le digo, que está en coma. Es un término que utilizan mucho los periodistas y dicen coma farmacológico. Y yo creo que es un mal tema, porque coma es cuando uno está inconsciente totalmente, ya sea por drogas o por un accidente cerebral o algún traumatismo de cráneo. Pero esto es un... él está dormido para que no luche contra el respirador, porque se le pone un respirador que es muy molesto y entonces él pelea contra el respirador y por eso está dormido. Está terrible ver alguien con respirador. Claro, está. Y él estuvo 12 días y es increíble, es increíble de que la fortaleza de Gerardo, que no haya tenido ninguna infección, porque uno de los problemas que nosotros, el fantasma que tenemos, es sacarlo del respirador cuanto antes para evitar la respiración. Y en eso yo querría darle crédito a toda la terapia intensiva de la Suiza, con el doctor Curone y todos sus médicos y cardiólogos que participaron, porque estuvieron a la par de él. Curone también está todos los días. Vos mucho afecto con Curone porque tiene gatos también como vos. Sí, claro. Y le gustan los autos y la velocidad. Y los autos, sí, y se encuentran ahí de todo. Sí, porque a Gerardo yo lo he visto en carretera, en el camino, no me acuerdo de dónde veníamos. Cuando fuimos a Rosario. A Rosario fue, que corre, que es impresionante. No, pero nunca más de 2.50. Pero vos estás manejando ahora. Siempre manejo. No, no, ahora, en la actualidad. Sí, claro. Porque alguien me contó que te vio en Edelweiss anoche, estuviste en Edelweiss. Sí, comí, fui a comer con Oscar, con Oscar Salvia. Te arrancaste de nuevo, ¿no? Ah, lo vi al doctor Salvia antes de anoche. Yo también. Me contó. Sí, nos encontramos en la fiesta de Coas, en la reunión, en el beneficio de Coas. Y alguien me contó que te vio en Edelweiss, que saliste y se sentó al auto. Digo, pero maneja, sí, se sentó en el lugar del conductor, así que manejó. Era vos, era, era tú. Doctor, ¿qué tiene la presidenta? Paso de un tema al otro, como verás. No, yo la verdad que no le podría decir porque no sé. Pero habrá leído en los diarios. Yo creo que tiene una inflamación del sigmoide, que es la parte del intestino grueso. Infección. Sí, una infección, sí. A veces uno puede tener una infección y eso, pero después no se puede decir más nada. ¿Es de cuidado eso? ¿Es de cuidado? Bueno, es de cuidado y está tratada con antibióticos, pero a veces puede ser leve, otras veces no tan leve, pero no sabemos más de eso, no le podría decir. ¿Eso es debido a los divertículos o se originan los divertículos? A veces sí, los divertículos, es muy común las diverticulites y producir las alteraciones. Pero ella ya lleva varios días, está con antibióticos, está con excelentes médicos, de modo que yo pienso que en cualquier momento va a estar ya en condiciones de... Decía que le iban a dar el alta este fin de semana, ¿no? Leí en los diarios que le iban a dar el alta, pero no se sabe todavía. Perdón. La diverticulitis, por ahí me he ido la pata, pero ¿tiene un origen nervioso? No, no, la diverticulitis, bueno, son divertículos, son especies de dilataciones que tiene el intestino, hay de tipo, a veces un poco de alteraciones de la pared del intestino que puede ser de nacimiento. ¿Cómo? Eso es nervioso, generalmente. No, no, la parte nerviosa influye mucho. Pues es el genérico. El aparato digestivo, sobre todo los intestinos, sufren tremendamente los nervios. Bueno, aparecen por ahí, el estrés y todo. Pero las infecciones a veces se producen porque, por distintas razones. ¿El corazón duele, doctor? ¿Cómo? ¿El corazón duele? Si usted toma el corazón y usted lo corta, ¿no? Le hace una incisión, no duele. Pero lo que no tolera el corazón es la falta de sangre, lo que se llama la hipoxia o la anoxia de... No llega oxígeno a la sangre y entonces produce un estímulo muy importante que va generalmente a la mitad del pecho, ¿no? En el esternón, la zona del esternón. ¿La pata de elefante? Sí. Bueno, pero el problema es de que a veces se confunde porque por esas mismas vías nerviosas que van a viajar al cerebro para producir el dolor, la parte sensorial, también vienen del esófago, a veces de la vesícula e incluso del estómago. De modo que a veces se confunde. Pero contestándole ya para... el corazón sí produce dolor, le quedé más, sería así. Pero si uno lo toca, generalmente no duele, por lo menos lo que uno veía en la cirugía. Pero siempre se habla del dolor en la corbata, digamos, del hombre, ¿no? Sí. En el sitio de la corbata, en el pecho. Eso es lo más común. ¿A usted le dolió alguna vez? ¿Le ha dolido? ¿Cómo? ¿A usted le dolió alguna vez? No, no, no. ¿Nunca? Por ahora no. Lo que llaman la pata de elefante es la pata de elefante, que es como si tuviera esa pata de elefante. No, 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 no. Sí, 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 sí. Dicen que es terrible. Claro, el dolor... La opresión fortísima acá. Lo que pasa es que el dolor tiene distintas manifestaciones. La más común es de que viaje, que hay una sensación de opresión en el pecho, en la garganta. Pero a veces el paciente puede tener falta de sangre o que tenga... que esté isquémico y no tenga dolor. Y eso es muy importante que la gente lo sepa, que a veces no es solo dolor. Usted puede tener tapado una arteria y lo que se exterioriza es falta de aire, o mareos, o episodios sincopales. A mi papá, que falleció de un infarto, le dolía la pierna. Estuvo con medio rengo. Eso es raro, es raro. Generalmente va para arriba, a veces la mandíbula. Yo en Estados Unidos vi a un par de pacientes que le sacaron caso a la dentadura y era porque no se conocía de que el dolor podía ser... Pero las extremidades no te duelen, los brazos, las piernas, por ese tapo en la arteria. Sí, sí, las piernas no, las piernas yo no las he visto. He visto incluso hasta dolor en la oreja, en el oído, en el codo, pero las miembros inferiores no. Pero el dolor generalmente es en el pecho, se irradia la mandíbula y puede ir al brazo izquierdo o al brazo derecho. Distintos estudios estiman que en Argentina se producen 5 infartos por hora y 109 por día. Y bueno... Es difícil contabilizar esto, ¿no? Hacer una estadística. Con estadísticas, sí. De estadísticas hay... Tiene que ver en cómo vivimos, ¿no? Porque estamos muy locos viviendo. Bueno, el estrés. El estrés influye mucho e influye mucho el cigarrillo. El cigarrillo es indudablemente incluso... La vida sedentaria también quizás, ¿no? La falta de ejercicio. La vida sedentaria, pero fundamentalmente el cigarrillo, el colesterol alto, la diabetes. A pesar que muchos de los diabéticos no tienen dolor. ¿Por qué le dirán bobo? Al corazón, el bobo, porque se enamora. No, no es por eso. Yo lo anoté porque... A ver, dígame su versión, don Miguel Lafuente. La versión mía es que viene del lunfardo. Sí. En la cual el bobo, porque también le dicen al reloj bobo, porque trabaja todo el día y no le pagan. Ahí está. Un bobo que no es tan bobo, esto lo anoté. Cuando el lenguaje popular denomina bobo al corazón, lo hace porque le atribuye a este cometer diversas boberías, en especial cuando su dueño está enamorado. Oscar Conde, en su diccionario etimológico del lunfardo, ahí está muy bien, señala que en la jerga delictiva italiana bobo, o bobo, es el reloj y alude al corazón, porque se asocia a sus latinos al tic-tac de un reloj. Esto coincide con lo que usted ha dicho. Hay dos versiones, podemos ir a la afirmación favorita. No, no, pero lo que ella dice es muy cierto, porque desde tiempos inmemoriales, desde la Biblia, ya se habla de que el corazón tiene mucho que ver con el amor, con los disgustos. ¿Y tiene que ver? Y claro que tiene que ver. ¿Sabes que para mí no? El corazón tiene razones que la razón no tiene. Yo creo que es más el hígado que el corazón. No, sufre más el hígado. No, 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 lo que pasa es que el corazón no sufre. Es una metáfora. Pero cuando uno está enamorado, dice sí, que lo sienta acá en el corazón. Bueno, la coquilita acá. Y el doctor Manes le dijo, me refutó y me dijo, de ningún modo, el cerebro es el que rige todo. A ver, ¿por qué no le preguntamos a alguien que está enamorada? Yo creo que, disculpáme Amalia, quedamos que no te iba a preguntar nada, pero... Amalia Granata dijo, no es un hombre para estar con Luciana Salazar. Me pareció súper correcto, ajeno al mundo de la farándula, me parecían dos personalidades súper encontradas. Luciana está todo el tiempo tuiteando, muy pendiente de su imagen y su vida en Twitter. Efrívola está perfecto, no la estoy juzgando, pero son dos mundos totalmente distintos, opuestos. Sí. Eso lo dijo, está bien, está bien. Bueno, nada, él me parece como tan inteligente, no es porque esté con él, pero me parece tan inteligente. Tan, tan inteligente. Sí, 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 lo admiro. ¿Vos cuánto haces que salís con él? Porque estás muy enamorada, Amalia. No estoy enamorada, todavía no estoy enamorada. Yo te lo veo en los ojos, Amalia. No, no estoy enamorada. Una mujer que defiende tanto a un señor es porque está muy enamorada. No, no, a ver, lo quiero, me siento muy bien con él, la verdad me siento muy bien, nos sentimos muy bien. Yo creo que en este momento nos hacemos bien porque nos cuidamos mutuamente y estamos empezando esta relación con mucha paz. Eso es lo que tenemos. ¿Conoces a sus hijos? No, todavía no. Me parece que no es el momento. Claro. Que no hay una fecha, que eso se tiene que dar con, naturalmente, se va a dar cuando se tenga que dar. ¿Soy yo? No, soy yo. Yo estoy haciendo un ruego. Nada, y más con, a ver, más con todo esto que se armó, me parece que no es el momento. Cuando se tenga que dar, se va a dar el polio natural. Pero vos lo estás pasando, ¿mal o bien? Muy bien. Ah, ¿no estás sufriendo? No. Porque se decía que estabas muy deprimida. Para nada. No hay nada de eso, no es verdad. Ay, qué suerte, qué suerte. Nada, no estoy ni deprimida. No, estoy disfrutando. A ver, yo falté el programa porque la verdad que me sentía como muy presionada, me estaban volviendo loca, también tenía que estar en la radio con vos y suspendí, y necesitaba estudiar porque tenía un examen el viernes, así que... Ah, por eso no fuiste a tu programa. Claro, y pedí un día... Y puede ser que después de estar con el logro Fabián y te parece... No, la inteligencia te... No, en serio, porque yo me acuerdo... ¿Qué querés decir? Que no, pero no es inteligencia. No, claro, no, bueno. Hacé lo que hacer, colgale, colgale. Colgale, colgale. No, claro, después logró Fabián y un tipo de inteligencia se enamoró. No, señor, no se me cansó, vamos, chau. No, pero es así porque... Vivir con un futbolista, medio... Sí, no, sí, tener razón. Y irse a un tipo fino, con idioma, con estudio, con Harvard, es un cambio fundamental. Sí, más allá de eso, hubo un término medio, ¿no? En el medio. Bueno, Juan Pablo, Juan Pablo es muy inteligente también, muy educado, muy fino y buena persona sobre todo. Es como pasar de un pitbull o un canis, más o menos la diferencia. ¿Quién? De Cristian. Ah, ok. Que, bueno, sí. Y una va mandando. Mira, tengo mensajes del público, Amalia. ¿Te molestó que se hicieran públicos los mensajes que se enviaban Luciana Salazar y Martín Redrado, mientras él estaba con vos en Chile? Y Ara, de Parque Chacabuco. Es que yo sabía esos mensajes. ¿Lo sabías? Pero no me parece mal que él le diga que está linda, porque me parece sano que ellos tengan una buena relación. De hecho, yo quiero que ellos tengan una buena relación. Pero uno de los mensajes marcaba un poco más que una buena relación. ¿Cómo qué? Y marcaba un poco más candente, creo que se llama. Bueno, a lo mejor tenés que entender también el... Sexo, claro. Bueno, tenés que... ¿Por qué tienen sexo? Después mienten, dicen. Todavía no. Todo el mundo tiene sexo, sale la primera vez que tiene sexo. En Chile que dormían en cama separadas. Nosotros, no. ¿Cómo es en la cama? Perdón, señora, pero... La gente dice, ¿qué tendrá? Él lo dice en el corte. Hay que seguirle el tren. En el corte te cuento con detalles. Este es el gran economista. No, porque a estas chicas hay que seguirle el tren. Pero en televisión, ¿dónde es que salió? ¿El cuarto donde vivían? ¿En el hotel? ¿El piso donde estaban? Sí, en un cuarto normal. ¿En Jaya? En Jaya, sí, sí. En Santiago de Chile. Lindo hotel. Un gran hotel. ¿Vos cómo me ves? ¿A vos? Trinta y vale. Ah, bueno, ya está. De rosa ganda. Mírenle los ojos a una mujer. Podría ver mejor. Te he visto mejor. Gerardo, ¿cuál fue tu miedo más grande cuando te internaron? Pregunta Facunto. Perdón. ¿Cómo? ¿Cuál fue tu miedo más grande cuando te internaron? Pregunta Facunto. No, no, no. Le saqué de Twitter. Yo siempre lo he dicho. Lo hemos hablado con vos también. Yo no le tengo miedo a la muerte. No. No. Ni antes ni después de este episodio. Creo que es un estado muy especial el conseguir superar el miedo fundamental del hombre. El hombre desde que nace lo único que sabe que es irreparable es la muerte. Sí. Y desde que empieza a pensar en la posadolescencia, no puede soportar la idea de qué va a ser el mundo sin mí. Claro. ¿Quién va a quedar en mi lugar? Y superar eso es muy difícil. Sumado a que después de mucha lucha por ser agnóstico me recibí de ateo con diploma de honor. Así que todo eso ayuda a no tenerle miedo a la muerte. ¿Sabes, Guta? Además, la muerte es parte de la vida. Vos estuviste muy cerca de la muerte. A mí me pasó esto. Yo hasta los tiros me acostaba siempre y me ponía así. Y decía, ¿cómo haces vos? Ponga la tapa, me tira en la tierra, es terrible, me ahogo. Y le tenía terror a la muerte. Pero terror. Pensaba cuándo será, cómo será. Y después de esto uno coquetea con la... Se da cuenta que es un ser finito, que la vida es un filamento con un foquito y que hay que vivirlo cada día. Esa metáfora la usé yo después de ver All the Jazz. Claro. Esa fantástica película de Bob Fox. Ah, maravillosa. Donde aparece, la primera vez que aparece Jessica Lange. Que hace la muerte. Un fotograma o dos. Cualquier espectador despervenido dice, se le coló esto al director. Después aparece un poco más y un poco más. Y finalmente cuando él la abraza es donde muere. Claro. El hombre coquetea con la muerte desde que nace. Esa es el personaje de la muerte, Jessica Lange. Es una... Es una película maravillosa. Es fantástica. Maravillosa, de Bob Fox. Yo lo conocí, estuvo en mi programa hace muchos años. Un hombre talentosísimo. Señora, yo le puedo hacer... Ah, no, dígame. Agradezco, por favor. No, uno que siempre está de un lado, por la especialidad nuestra, tenemos la vida por un lado y por otro lado la muerte, cabalgamos con ella. Nosotros siempre con Favaluerra, muchas veces cuando estábamos tranquilos, ¿no? En medio de todas las bataholas que teníamos con tantos pacientes. Era... Y nos preguntábamos, dice, ¿cómo será la muerte? ¿Cómo será el día que nos encontremos con ella? Le preguntaremos, ¿así qué serás vos? Tantos años luchando vos de un lado y nosotros del otro. Y yo creo de que uno no le debe temer a la muerte. Porque uno ha visto, bueno, por la especialidad, la gente que muere. ¿Uno se mata por miedo de la muerte? ¿Cómo? ¿Se puede matar por miedo de la muerte? O sea, adelantar el proceso. No, no, no entiendo. Sí, la gente que se mata, como Favalogro, por ejemplo, es por miedo a la decrepitud de tanto... No, como está la joven. No, yo eso no lo voy a entender nunca. La muerte de él no la voy a entender nunca. Nunca se supo, ¿eh? No, no. Yo no estaba acá en el país cuando pasó eso, pero yo estuve siete días antes con él y nunca hubiera pensado. Porque si había un hombre que... Si uno le decía que tenía que cruzar una pared y estaba cerrada, la cruzaba a cabezazo y pasaba a otro lado. Tenía serias dificultades, ¿no? Ecológicas, financieras, con la fundación. Y había mandado una carta a quien era presidente en ese momento, carta que fue cajoneada, que no le llevaron el apunte. Fue muy cruel. Fue muy cruel, ¿no? Fue muy cruel, ¿no? Yo creo que la ingratitud lo llevó a cabezazo. La ingratitud, sí. No la entendió. Yo no lo entiendo todavía qué es lo que pasó, ni nada. Sí, sí, sí. Y yo estuve con él. Yo le tenía un gran aprecio, un gran aprecio. Y me dijo que se iba a casar y todo. Bueno, no nos hemos visto mucho. Yo que yo me iba a Estados Unidos y tenía que volver para estar... Quería que sea su testigo. Y después, siete días después. No solo eso, sino que se mata el día de mi cumpleaños. Para poder decir... Yo estaba allá en Estados Unidos cuando llegó la noticia. Siempre te quise preguntar, porque nos hemos visto muy poco. Pero hay algo que me intriga. O sea, cuando te asaltan, cuando entran estos maleantes o mafiosos a tu casa, vos estás en tu habitación, ¿no? ¿En tu cuarto con tu mujer? No, 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 no. Yo llego después y ellos ya habían tomado la casa. Yo llego después, ya habían secuestrado a mi hijo hace una hora y media. Lo habían paseado por todos lados y hasta que le sacaron de donde vivía y ya habían tomado la casa. Así fue, sí, sí, sí. Yo estaba en la planta baja y uno baja a buscarme y me sube. Entonces, bueno, debaste todo, pero no toques a mi familia. No, a tu familia tenemos arriba. ¿Quién estaba, tu mujer y tus dos hijos? Estaba mi mujer, estaba mi hija embarazada, estaba mi nuera en ese momento y mi hijo Fede. Mi hijo ya estaba herido y estos tipos, mi mujer toda lastimada porque la habían castigado mucho. La caja fuerte abierta, bueno. Y cuando vieron que era yo uno, el menor, ¡Ah, este es el de la tele! Bueno, yo lo conté mil veces, ¿no? Y pensó que era millonario. ¿Dónde tenés más plata? Tenés más plata en un lunes. Y digo, llévate todo, pero más plata no hay. Y bueno, y cuando lo vi a mi hijo herido, ya no había ningún diálogo. Pero siempre me pregunto, todo eso en una habitación, ¿vos simulás un desmayo o un ataque al corazón? Claro, yo... ¿Y te acercás a la mesa de luz, sacás un arma? No, no, yo me tiro... Corregime si no es así. Entre la habitación, entre la pared, estaba una biblioteca, la mesa de noche y la cama. En la mesa de noche estaba el arma. Cuando veo que le tiran a mi hijo, ya no hay más diálogo. Porque primero me tiran a mí, y la bala no sale. Entonces, tira la corredera, salta la bala servida y carga otra. Y lo mato a otro hijo, ¡plum! Le tiro a mi hijo. Dije, ya no hay... Ya, acá está, está. Entonces, finjo, grito, y me agarro el corazón para que paren con mi hijo. Ahí está, sí. Y me tiro contra la mesa de noche. Y ahí sacás. Y mis hijos se tiran encima mío y dicen, no maten a papá, no maten, se está muriendo papá. Se lo creyeron. Fue la única actuación buena en mi vida. Creyeron que se le hace el corazón. Entonces abrí la tapa y saqué el arma y... Pero ¿cómo tuviste esa rapidez para pensar? Y, Mirta, porque cuando está en juego la familia, que es lo que yo... Yo al principio, mirá, al principio me cuidaba porque estaba la misma... Yo al principio de seguridad, Nilda Agarré, y sé que había pedido que a mí me investiguen por exceso a una legítima defensa. O sea, tres tipos en tu habitación, desnudando a tu hija, reventando de la cara a tu mujer, y pegando de un tiro a tu hijo... ¿Y no te da vergüenza haber matado a uno? Claro, la verdad, sí. La verdad te voy a contar. Vos me lo decís así... No, yo sé la carga que tiene que tener. No, no, la carga... Pero es un disparate acusar de... Sí, pero te da vergüenza salir el otro día a la calle, volver a laburar en esto que... Nosotros somos públicos, y a veces yo lo pienso, ¿eh? Yo me río en el programa y estoy pensando... ¿Se te acercó alguien alguna vez, pariente del... No, nadie, no, nadie. Sí, sí, vos comentaste que se te había acercado un joven hace poco. No, eso fue un primo en una estación de servicio, pero no hablarme de esto. A sacarse una foto, me dice, vos mataste a mi primo... Bueno, eso lo leí hace poco, sí, sí. A las dos de la mañana cargando combustible, eran tres en un auto, y yo estoy cargando combustible... Ángel, vos mataste a mi primo. Uy, dije... No digo la frase porque estamos en esta mesa, pero se me llenó de preguntas la cabeza. Y sacaste una foto con nosotros y, bueno, pasó la situación, los chicos macanudos, no eran delincuentes. Y dice, no, era una... ¿Y es verdad que les bajaron la pena los...? Yo se les hice bajar. Ah, sí, sí, que les hiciste bajar. Fue un abreviado, sí. Porque yo no creo que las cárceles... ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede...? Se puede un abreviado, que es un juicio donde ellos declaran la... A ver, tenía... ¿Y con quién hablás en eso? ¿Con el juez? ¿Con quién? Con una maravilla, que es el fiscal Zárate. Fiscal, fiscal. Que es un orgullo, investigó tan bien que cuando la jueza de menores quería darle la libertad al menor, no pudo porque estaba todo tan claro que no tenía ningún... Porque acá cuando cae un delincuente preso, lo primero que hace la justicia es trabajar a ver cómo lo pueden largar. No investigar por qué es un delincuente. El garantismo. El famoso garantismo. Pero bueno. Qué impresionante todo, ¿eh? Sí, fue muy feo. A mí me impresionó muchísimo. Además, te vi en televisión cuando estabas en el hospital, en el hospital de San Isidro, que anoche hicieron la reunión, ¿no? A beneficio del hospital de San Isidro. Se merecen todo. Pido disculpas, que no pude ir, pero estuvo Marcela, mi hija, me dijo que estuvo fantástico, así que mis disculpas al intendente posee. Sí, maravilloso. El hospital y la gente, el doctor Fraile, Pereira, la directora... ¿Caminás bien ahora? No, todavía tengo dificultad. Y bueno, yo en los primeros tiempos decía, se me irá, y ahora la verdad que si no se me va no me importa, porque me quedó la pierna, que me hizo un fenómeno para sacarla. Ah, sí. Claro, y bueno, ¿qué va a ser? Pero tengo la vida, así que... ¿Y le cambiaste la música al Ángel de la Medianoche? Sí, tengo un tema de los del barrio. Era la española esa. Muy lindo. No, sí, sí. ¿Está, está? Sí, está. Muy lindo ese tema, me encanta. La verdad que parece escrito por el programa. Sí, es lindo. Es lindo. Bueno, Babi, sos un genio. Me encanta que digas las cosas de frente y sin dar vueltas se necesitan periodistas sinceros, como vos, Rocío, mensaje de Twitter. Doctor Luis, salvo Tinelli, el resto de las figuras masculinas más importantes de la televisión argentina, tienen stents. Tiene algo que ver con el estrés que genera la exposición Marcos de González Catán. Yo me considero importante en la televisión argentina. No tengo stents. La más importante. ¿Qué? Pero las mujeres no tienen tanto. Marculinos. Figuras masculinas. Tiene razón, disculpe. Marcos de González Catán. Que no tienen ni falta. La mujer lo que le quita la inmunidad son los estrógenos y, bueno, cuando ya no tiene más estrógenos, empiezan a parecer un poco como el hombre con respecto a la parte coronaria. Pero el cigarrillo es lo que más le quita la inmunidad en mi experiencia. Salvo que vengan de familias que tengan... ¿Qué señor que tiene a su izquierda dejó de fumar o no? No sé de qué me hablás. Nunca fumó. Yo vi una foto. ¿No tiene la foto ahí del reportaje de la revista que está tirando los cigarrillos así al aire? Buena foto, ¿eh? Yo creo que esta vez sí va en serio. ¿Sí? Pues ya conversamos. A ver, Gustavo, ¿qué te parece? Va en serio. ¿Tu padre va a dejar o no? Ya dejó. ¿Ya dejó? Sí. Mirá que la primera pitada es fatal, ¿eh? No, no sé. Por eso no voy a flotar. Ahora, cuando está la vida en juego, no hace falta hablar. Por primera vez. A mí me pasa con mi mujer. ¿Qué? Mi mujer no deja el cigarrillo. ¿Ah, tu mujer fuma mucho? Mucho. Es muy difícil dejarlo. Pero tan difícil es dejarlo. Esto ha basado nada más que en la fuerza de voluntad. Ahora, termina, el momento clave es cuando terminás de comer. Si superás ese momento... ¿Vos sabés que ahora hicieron lo que somos los...? Es cierto. Sí, yo fumé en una época. ¿Vos fumabas? Sí. Me costó muchísimo dejar de fumar sola. Dejé, no hice tratamiento, pero me costó muchísimo. Yo fumaba en el aire ya, no respetaba el aire, nada. Es muy adictivo. Yo cuando le, sí, cuando le reprochaba a mi nieta que fumara, me dice, y Marcela también. Ahora ya no fuma ninguna de las dos. Ahí está. Me mostraban una foto donde yo estoy con el cigarrillo en la mano. Mirá esta foto, qué buena. Tirando ahí. Y esta... Esto es en tu casa, ¿no? Sí, en mi casa. Y bueno, mirá que te vamos a controlar, ¿eh? No, no, me autocontrolo. Hay dos fotos. Ya la cuando bajaste a buscar. Agarramos después de la otra. Agarramos, como estaba perdido. Agarramos. Capuchito. Bueno, vale. Ay, perdón, doctor. Diga, diga. No, lo quería decir con respecto a eso que, el mensaje que le mandaron. Sí. Sí, tiene mucho que ver el estrés. Tiene mucho que ver el estrés. Yo no creo en el estrés. Bueno, el estrés de... A veces no el estrés del trabajo. Creo en el cansancio mental. No, no, no. ¿Pero qué es el estrés? ¿Qué es el estrés? Bueno, el estrés es una definición que se hace en fisiología desde hace los 60 o 70 años, en el cual es lo que nosotros sentimos cuando estamos muy angustiados por trabajos, por enfermedades, por episodios como él. Yo, por ejemplo, he tenido... A mí cuando me preguntaban a veces en la televisión, me acuerdo una vez, de cómo es esto, volviendo a discutir el estrés. Entonces, ya figura en la Biblia, ya figura en la Biblia, el caso donde describen prácticamente el infarto y todo por un gran disgusto que tuvo alguno de los personajes de la Biblia. Pero, indudablemente, uno lo lleva a la práctica. Yo en Estados Unidos tuve dos pacientes que se murieron jugando a las cartas al póker. Y eso da estrés, doctor. La verdad que da estrés. Pero no te da, Gerardo. No, no, yo no te digo lo que es el póker, pero si vas perdiendo, no sé. Pero el asunto es de que también dos pacientes, uno que falleció por salir del auto a pelearse porque le habían rozado el auto, y otro por algo similar hizo un infarto. ¿Sabes qué? ¿Cuándo es un shock? ¿Un shock traumático es eso? No, no es que sea traumático, es el estrés. Pero no se puede confundir la angustia, la depresión con el estrés, la melancolía. Yo no quiero confundir... ¿Existe la melancolía? No, pero ¿sabes qué pasa? Malo estrés, malo angustia, tensión. No lo quiero confundir a quien le envió ese mensaje. Prenudablemente los nervios, las angustias, los problemas. El caso típico tuyo. Lo mío, yo le preguntaba por qué sufrió toda mi familia, porque todavía estamos sacando la familia a flote, ¿no? Pero me llamó el general Barça. Dice, lo quiero felicitar por el mensaje, que no fue un mensaje de violencia, de venganza. Y le digo, ¿sabes qué? Me parece raro que yo no haya tenido ningún episodio de estrés. Dice, porque usted combatió. Dice que no es lo mismo cuando uno combate que cuando uno presencia. El hecho es mi mujer, que presenció todo y andaba con las toallones corriendo y curando. ¿Y tuvo una depresión ella? Sí, muy grande, muy grande. ¿Se trató, se trató? Con psiquiatras y todo, pero eso explotó en su cuerpo. Claro, claro. Pero cuando uno combate, larga todo el estrés en la situación, no es como un partido de fútbol. Al igual tu fuerza salió cuando viste a tu hijo en peligro. No, no, y además... El estrés es lo que te dio la fuerza para hacer lo que hiciste. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas... Bueno, si uno está muy angustiado en la parte cardíaca, bueno, mucha gente tiene infartos. Y algunos hacen muerte súbita. Hay algunos asaltos que se han hecho que aparecieron a su día, de que la gente murió de infarto. Sí, la gente mayor sobre todo. Los disgustos. A mí me gustaría que algún día los jueces... Yo respeto mucho los disgustos. Algunos jueces. Ah, no, yo también lo respeto muy bien. Pero nunca he sabido muy bien cómo se manifiesta. Ahí es donde viene el problema, el problema es lo que le produce al corazón. Y la depresión se confunde con la soledad y la angustia, y la angustia se confundimos todos. A ver, espera, que están cruzadas las conversaciones. Sí, perdón, no, que no se entiende. Chiqui, hola chiqui, te pido por favor que le mandes un beso a mi mujer que hoy cumple años. Te admira mucho y te está viendo, se llama Flavi Jalif, Gustavo de Villacrespo. Bueno, le mandamos un beso a Flavi Jalif. En la televisión hay que hacer estas cosas, la gente se siente feliz y por qué no. Amalia, Luciana Salazar, ¿está despechada? Mirá, despechada. Para vos todavía ama arredrado, Fabiana, mensaje de Twitter. Hay que preguntárselo a Luciana. Luciana, igual entiendo que esté dolida y entiendo lo que ella habló en animales sueltos desde el dolor. No quiero pensar que ella lo hizo para herir a nadie. Sé que, va, la entiendo como mujer que puede haber hablado desde el dolor, que después ya no... Yo creo que esa pregunta la hizo un humorista. Pero vos tuviste peleas, ¿no?, mientras hacías algunos programas con algunas figuras panelistas. No, es que lo que me pareció en ese momento es que cualquiera se siente... A ver, no cualquiera, no quiero menospreciar a nadie, sino que hay que mirar un poco también quién es uno para opinar acerca de los otros. Entonces dije... Eso es brava, Amalia, también. Sí, bueno, pero yo cuando opino, yo me hago cargo de toda mi vida, entonces puedo opinar... Rosarina brava, ¿eh? Sí, Rosarina brava. Marcelo Menia, lo conocemos, ¿no? Sí, querido amigo, le mandamos un beso. Y eso, Gentile, otro rosarino amigo también. Bueno, nada, yo digo, yo opino, pero yo me hago cargo de lo que soy, de lo que fui, o sea, de mi pasado, y no tengo ningún problema. Pero hay gente que se sienta a opinar sobre temas que, bueno, dale, a ver, ¿quién sos para estar opinando así? O sea, un poco de autocrítica también. Entonces me molestó eso. Que opinen, pueden opinar todos. Pero bueno, hay que mirar un poquito el pasado. Yo el otro día escuchaba a Banucci en un programa. Ay, sí, las cosas que dijo terrible fue. Con un odio hablando de ella, yo la quiero, Amalia. Y con un odio, pero parece que la estaban esperando atrás de una piedra, ¿no? Que pase para matarla. Hay un recién, por algo es, me dejaba. Que a ella no la hagan sufrir como nos hizo sufrir a nosotras, decían. Yo la veo muy sufrida. Terrible fue. Yo la veo muy sufrida. Todo fenómeno. Bien barba, ninguna está con un carnesero. Gerardo, qué bueno que estás bien, Gerardo. Te miro en los ocho escalones siempre. Sos sabio Luis de Caballito, sí. Muchas gracias. Sabes todo, ¿eh? Ay, Dios. ¿Qué memoria que tenés? ¿Has leído tanto, Gerardo? Bueno, la memoria es un ingrediente de esto. Tengo una memoria realmente impresionante. A mí mismo me asombra a veces. Pero fundamentalmente, yo, desde muy chiquito, hice acopio de conocimiento. A mí me apasiona el conocimiento. Entonces, aparte de todo lo que leí de chico, de joven, estoy al tanto de todo lo que pasa. Pero la memoria siempre es todo. Yo también he leído personal. Yo te voy a decir, Gerardo, lo que dice la gente común, la gente que no es de la tele, por mis amigas que ven mucho el programa, para mí le da las preguntas a la policía. Ah, bueno. No, no quiero meter cizaña, pero es lo que me dice mi mamá te mira todos los días. Pero sería... Le da la pregunta a la producción, Gerardo. Sería inmoral, sería una estafa. No sé, por eso es que la pregunta... Yo también lo escucho. Que cuando miran hacia abajo, cuando bajan la vista, ahí en el monitor les están dando las respuestas. Ya no hemos dado, pusimos una cámara arriba, que se ve que el monitor ese da la misma imagen que ve el participante. Pero hiciste. Esto es lo mismo que la pelota de la señora de Vincenzo. Pues verdad, eso no. No, nunca la vi en mi vida. ¿No? En mi vida, no la conozco. En cuanto a la señora de Vincenzo... Cuéntelo, por favor, Mirta, que es muy buena. Que de Vincenzo vino al programa... No, la señora de Vincenzo vino al programa en una oportunidad. El famoso golfista, ¿no? De Roberto de Vincenzo. Y que entonces, yo le dije, señora, y usted antes de jugar algún partido, algún campeonato, que está nerviosa, ¿qué hace? Y yo le... Me responde. Yo le beso las pelotas. Y yo le digo, ¿las de golf? ¿Las de golf? Y hay gente que me dice, pero yo lo escuché. Pero si nunca estuvo en mi programa. Y hay gente que me discute, me dice, yo lo escuché. Yo lo vi en televisión. Y la gente lo ve en televisión. Eso ya entra en lo que yo llamo el folclor. El folclor popular. Ya es imposible debatir. Fíjate, chiquita, que esto de que lo que señaló Amalia es... Forma parte del disparate que vivimos en la sociedad moderna. Un poco más yo tengo que pedir perdón por todo lo que sé. Es que saben mucho, claro. Demasiado. Claro. Pero es demasiado. Es demasiado que la gente se ha sorprendido. No, no, no. No, además yo empecé mi participación en los Ocho Escalones diciendo, vea, usar las frases de Sócrates. Solo sé que no sé nada. Solo no sé nada, claro. Pero la gente se ha sorprendido. Pero si no voy a tener que pedir perdón, discúlpenme. O si no, si quieren, me equivoco todas las preguntas. Mirá, la gente está sorprendida con vos y con el chico. Con Iván. Con Iván de Pineda. Iván de Pineda sorprendente también. Iván tiene un nivel impresionante. A mí me asombra. Pero a vos hay temas que no te gustan de Ocho Escalones, ¿no? No, hay preguntas que... Esto está hecho de mala fe esto, ¿no? No, no, no. Me pregunta que la protesto porque creo que no le sirve ni al participante, ni a mí, ni al público. La verdad. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Pero es un programa atrapante, ¿eh? Muy bien hecho. Sí, sí. Muy bien. Ha sido un éxito fantástico. Enorme, enorme. Bueno, el Babi Señora va a estar el viernes 5 de diciembre, sí, digo bien. A las 21.30 horas, en Chacarere, en Teatro. Esto es en la calle Nicaragua 5565. ¿Qué barrio es este? ¿Qué son? Acá, a Ponermo, acá nomás. Acá, a Ponermo. La única función. Ah, no. 3, 4, 4. Teatro muy coqueto. ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Ah, no estuviste nunca? Nunca estuve. Esto es de una cosa. Estuve en el ópera. ¿De quién es? El Chacarere, en Teatro. El actor que está haciendo desde hace dos años, toc, toc, ¿eh? Cabezado. Qué éxito. Enorme, enorme. Bueno, no termine de decir. Babi Echecopar, el sobreviviente. Ahí está, lo estamos mostrando. Para que se llene el Chacarere, en el 5 de diciembre. El mejor unipersonal. Esto lo escribió él, seguro. No, no. Esto me lo hizo la producción y la verdad que... Es un chiste que hago así. Última presentación del año, ¿eh? Bueno, vayan porque... Ay, cómo me gustaría ir a verte. Si puedo... ¿En qué? ¿Cae viernes? ¿Sí puedo ir? Ah, me salió. Es un placer. Mirá que está actuando así con las... ¿Sabe qué? ¿Sabe? El año pasado hice el Ópera. Cerré con el Ópera. ¿Ah, sí? Lo que me costó meter... Ya, tuve tres meses. Es muy difícil el teatro. El Ópera tiene ochocientas y pico, quita dólares. Y sí, hay que llenarlo eso. Pero el Rex es más grande. Tres mil y pico. Hoy está Valeria en el Rex, ¿no, chicos? El Rex tiene casi el doble que el Ópera. El doble, sí, sí. Hay que llenarlo. El costó, cuesta. Ahora los teatros cuestan. Gerardo, después de todo lo que te pasó, ¿te volviste una persona más sensible? ¿Te replanteaste tu vida, tu relación con tu hijo? ¿Tenés ganas de enamorarte de nuevo Verónica de Ballestera? Ay, Verónica. Lo de sensibilidad lo contestó él. Eso de que yo no soy sensible. Yo soy muy sensible y toda la vida he sido sensible. Él, cuando dijo que quedamos amigos y que todos los que trabajaron conmigo... Una cosa es que los que no trabajaron conmigo se quedaron con las ganas. Entonces son los que... Fue un caravana. Y se quedaron con las ganas. ¿Se acuerdan de la propaganda? No se queda con las ganas, fue un caravana. Ya pasó, ya no hay más. Son los que crean el mito de que conmigo no se puede trabajar. Si me disculpas, yo... Con mi hijo no tengo que yo replantear nada. Al contrario, la relación con Gustavo ahí está acompañándome. ¿Pero vive con vos, Gustavo? ¿Vive con vos? Está viviendo conmigo. ¿Sabe, Mirta, que...? ¿Pero él tiene su casa? ¿Él tiene su casa? Él tiene su casa también. ¿Y qué está para estar a tu lado, para hacerte... Bueno, no lo aguanto. Después pierdo la sensibilidad y ya le digo, bueno, a tu casa. ¿Sabe, Mirta, que yo trabajé con Gerardo? Bueno, y además de trabajar, íbamos a veces a comer juntos y... Y ese es el hombre más... Yo lo conté en la tele. Es el hombre más cariñoso y más sensible, pero no es porque está acá. Yo lo conté varias veces en la tele y en la radio. Yo cuando entraba polémica le daba un beso a la cabeza. La primera vez entré le daba un beso a la cabeza. Después se ponía así para que le dé el beso. Es maravilloso como amigo. Hay que conocerlo afuera de la cámara, afuera del canal, para saber lo tierno que es este hombre. Aunque después lo levanten y piensen... Pero yo se lo digo siempre, yo lo adoro. Sí, la cosa se divide entre los que trabajaron conmigo y los que se quedaron con las ganas. Ya hay verdad. Hay que pasar por vos. Venés que le voy a preguntar al doctor Luis de la Fuente. Su padre se llamaba Luis Manzueto. Manzueto, como nombre, ¿no? Como nombre. Manzueto de la Fuente. Fue abogado y juez federal, su papá, ¿no? Sí, fue juez federal. Mis familias son todos juez federal. Mi hermano, mis tíos, todos. Ah, perdón. Yo fui un poco la oveja negra. Su bisabuelo también se llamaba... Luis Manzueto. Y yo también me llamo Luis Manzueto. Usted también se llama Luis Manzueto. Luis Manzueto, sí. Pero... Un nombre extraño, ¿eh? Sí, creo que es un apellido italiano que no sé cómo apareció, pero viene de mi tata al abuelo eso. ¿Y cómo se siente? ¿Qué siente una persona al salvar vidas, doctor? Es casi un sedidio, ¿no? No, no, no. Yo no. Pobre de aquel que lo crea, ¿no? Yo siempre le digo que... A los pacientes y a los médicos... Primero a los médicos, que hemos formado muchos médicos y estamos aprendiendo mutuamente ellos algunas cosas de nosotros y nosotros de ellos, de la juventud. De que cuando lleguen a algún punto donde crean que ya saben todo, que no se la crean. Yo creo que eso es muy importante. Y segundo, que nosotros somos solo instrumentos. Yo en ahí no estoy de acuerdo con él, que le dice que es ateo. Que no le creo, ¿no? Pero no importa. Que es ateo, agnóstico y todo lo demás. Yo creo que nosotros somos instrumentos. Y lo digo porque... Siempre decíamos esto con Favaloro cuando teníamos algún rato libre. Y no es así porque no todos los pacientes pueden andar bien. Sobre todo la cirugía que él hacía. Y algunos pacientes hacían... Algunos no andaban bien. Y entonces al no andar bien quiere decir que nosotros que cada vez hacemos la cosa mejor. Que cada vez tenemos más experiencia. ¿Por qué algún paciente no anda bien? Algo hay en el medio. ¿Tiene chicos, doctor? ¿Tiene hijos? Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Dos. ¿De qué edad? Y uno tiene 40 y algo y el otro 30 y algo. ¿Dos varones? Dos varones. Estoy mirando sus manos. Facundo y Héctor. Facundo y Héctor se llaman los chicos. Sí. Estoy mirando sus manos porque siempre cuando hay dedos largos se dicen, tiene manos de cirujano. Y usted no tiene especialmente dedos largos. No. No, no. No, no tengo... O de pianista. De cirujano o de pianista. De pianista. Sí. Yo cuando me fui a Estados Unidos me fui con la idea de hacer cirugía de corazón, que eran los comienzos de toda esta tecnología hace ya muchos años. Pero allá en los tres primeros meses que me tocó de internado rotatorio, me tocó cirugía, y me di cuenta de que yo no tenía la habilidad como la que me tocó con el doctor... No, no. Favalero no. ¿En Estados Unidos? El doctor Harvey Baker, que surgió porque él me preguntó si yo era argentino, que le había ido muy bien, y él me contó que había venido y le había operado a Evita, con el doctor Pac, que le habían operado a Evita. Ah, el doctor Pac lo operó, claro. Sí, pero yo viéndolo a él cómo operaba y viéndolos a todos ellos, este hombre tenía una habilidad tremenda, y yo pensé que podía, me iba a ser muy útil para hacer las angioplastías, para hacer los cateterismos y todo, y la parte quirúrgica, pero decidí entrar en cardiología. Y bueno, ahora lo que pasa es que estamos con el intervencionismo cardíaco, en el cual no solo estamos desplazando el bypass, que ya muy poca gente lo hace, se está haciendo con el desarrollo de los STEM, sino también ahora estamos reemplazando las válvulas por cateterismo, la válvula órtica, arreglando la válvula mitral, en los niños, indudablemente la tecnología, prácticamente hemos eliminado muchísimas cirugías en criaturas que... ¿Y qué es un STEM exactamente? ¿Cómo es de tamaño? ¿Quiere que le cuente la historia? Cortito hágamelo, porque tengo poco tiempo. Bueno, el STEM es una endoprótesis, porque el primero que hizo una angioplastía fue uno de mis jefes, el doctor Dotter, y de paso le digo que yo lamento que todos ellos que han fallecido, mi jefe, era el loco Charlie, el loco Mason, que es el creador de la coronariografía, que sin él no hubiera habido angioplastía, ni bypass, ni nada, y todos murieron como los locos, y yo lamento que no están vivos para ver todo lo que está pasando ahora, que el mundo se basa en ello. Claro, yo le voy a preguntar lo mismo, ¿qué es morir como los locos? ¿Cómo? ¿Qué es morir como los locos? ¿Cómo? ¿Solos? Claro, dijiste, pero... No, 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 decían el loco, el loco Charlie, que creó la angioplastía y le dio el nombre de STEM, que muchos médicos no saben, que lleva el nombre, no quiso poner su nombre. Para la gente, le decían como que eran locos. No, 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 bueno, para la gente, bueno, decir de que iba a abrir arterias, de que podía crear endoprótesis y todo eso, en una época, medicina a veces es muy duro, a veces cuando uno hace cosas que están, que uno está un poquito más adelantado que los otros, que era crítica. Entonces, el STEM es una endoprótesis, ¿qué le dio el nombre de STEM? STEM, por un dentista inglés, de la época victoriana de 1860 y algo, en el cual diseñaba muchas cosas para separar los dientes de los chiquitos. Pequeñas. No, pequeñas y para separar los dientes. La traducción literal es carpa. No, no, STEM es el apellido, es un apellido inglés. Pero la traducción es STEM, es carpa. Sí, es un apellido, bueno, tendrá nombre como tantas cosas. ¿Existía un doctor STEM? Sí, el STEM era un doctor STEM que era dentista de la época victoriana. Pero usted tiene razón también, Gerardo. Y esto todavía me dijo. Pero usted le puso un desfibrilador, ¿no? ¿Qué le puso ahora? Nosotros le pusimos a él, que eso es lo que teníamos programado, pero... Cardiodesfibrilador. No, soy el hombre biónico, escuché a la doctora. No, nosotros habíamos programado... Lo que pasa es que mucho se ha avanzado en tecnología, sobre todo en la parte eléctrica del corazón, y a él habíamos programado colocarle lo que se llama un sincronizador. Cardíaco. Cardíaco, de que hace que los dos... Normalmente los dos ventrículos tienen que contraerse al mismo tiempo. Y cuando hay algunos daños, como él había tenido, entonces se le pone el sincronizador para sincronizar eso. Pero aparte de eso, hoy en día los aparatos tienen marcapaso, es decir que si usted necesita un marcapaso en el mismo aparato, y un cardiodesfibrilador. Tal vez si uno toca un cable eléctrico, acá todos nos electrocutamos menos él porque le da un choque. Y además licúa y bate. Licúa y bate, no es así nomás. Él está más protegido, él está muy protegido para nosotros. Pero por ejemplo en los aeropuertos que tenés que pasar por un detector, ¿suena cuando pase? ¿Va a sonar, no? No, 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 no. No, eso se tiene algo de hueso. No, no suena. Pero uno cuando pasa, uno ve sobre todo en Estados Unidos que cada 100 metros hay un desfibrilador por si alguien hace un paro cardíaco. Es cierto, sí, sí. Es buenísimo. Él está protegido contra eso. Ah, está protegido. ¿Por qué? Yo lo tengo en mi propio, lo llevo en sí. En él funciona como marcapasos, como cardiodesfibrilador y sincroniza el ventrículo. Antes había que hacer todos estos procedimientos aparte. Falta que cure la acidez estomacal. Bueno, aquí me dicen que por favor muestres tu vestido. Bueno, permiso. Acá, ¿no? Ah, es que tiene el mic. Ahí está. ¿De quién es tu vestido? De Facundo Wendler, que me viste siempre. Muy elegante. Muy elegante. De encaje, como se usa ahora. Bueno, vos estás de encaje, Mirta. Y Alicia Sansa, mirá. La pulsera. Qué bellosa esa pañera. Y Lucas Martínez Navarro, peinada y maquillada. Está muy bonita. La vamos a aplaudir porque está muy bonita. Decir, María, vos eras rubia, con pelo largo. ¿Qué pasó que cambiaste tu personalidad? Bueno, este es mi color de pelo, que todos me dicen que tenés muy oscuro. Yo no me tiño. Este es tu pelo. Es mi color. No tengo canas y aprovecho y me lo dejo. Es mi color de pelo. Me gusta ese peinado, sí. Me gusta. Sí, es como muy... Ya voy, querida, ya voy. Bueno, a ver, nada, cuando era joven era rubia, pero todas queríamos ser rubia. Es que ahora es muy mayor la chica, es muy grande, es muy mayor. No, tengo 33 años, pero bueno, era 33. A los 20 y pico estaba rubia y me encantaba y me divertí e hice otras cosas. Hoy me parece como que uno va avanzando y madurando y me gusta un cambio. Si no, si me quedo siempre en la rubia de extensiones, sí, estoy al horno. ¿A qué hora no? ¿A qué edad viniste de Rosario? A los 23. Ajá. Sí. Me decían algo de la hora, ¿no? ¿Qué pasó? Yo siempre tuve ganas de... No, porque tenemos Giron Corte. Yo siempre tuve ganas de tenerme. Sí, ¿de qué me llamas? Yo le dije el otro día. Morocho. Te quedaría lindí. Parecés Jorge Negrete. Sí. Yo le dije a Cópola el otro día, ¿por qué no se teñía? Porque está tan blanco, tan blanco. A mí no me gusta la cara. Le quiero mandar un saludo a la familia de La Peña, de Chile, que me está mirando. Bueno, los quiero, Horacio, Lore y todos sus chicos, Lili, Jorge, bueno, nada. El tenista, el tenista. Sí, el tenista, así que un beso, nada, los quiero. Un beso, ya que hablas de Chile, un beso a Juanita y a... Que vive en Chile, me dijeron, que está súper bien. Pero sí, hace un rato se fue para Santiago. Y que vive tranquila, que allá no la acosan. Sí, sí, sí. Y está con sus hijos, muy feliz. Pero yo quiero que vuelva. Pero si está tranquila allá, ¿para qué? No. ¿Para el acoso que tiene acá, pobre? No. No, la vida está hecha de presencias, no de ausencias. Pero la podés hablar por teléfono, a ver por computadora. No es lo mismo. Pero me parece que ella se merece, está tranquila. No hay que verla, hay que tocarla, hay que besarla. La vida está hecha de presencias, las ausencias no. Yo he tenido ausencias terribles en mi vida y es muy triste. Es muy triste. Babi, ¿entrevistarías al motochorro? Mirá la pregunta que te hace, la Mercedes de Patagones. Ese motochorro estará preso, me imagino, ¿no? Debe estar, o estar en alguna lista política. Corta la bolcha. Corta la bolcha. Corta la bolcha. No, no, lo que hicieron con ese chico es una normalidad. No se puede ponerle, poco menos que lo llevan a bailar. Sí, 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 sí. Nació el doctor de la fuente. Espera que después se va y digo, ¿por qué no lo habré dicho? Nació en un hogar de clase media acomodada de la capital riojana. Su madre, Mariana, no, Marina, Carrizo del Moral, además del amor y una buena crianza, le dejó frases que aún hoy no olvida. Doña Marina juntaba a los cinco hijos, cinco hermanos eran ustedes, y empezaba la siembra de sus personalidades. No olviden que ninguno es mejor que ustedes, a lo sumo igual, pero nunca mejor. Qué buena frase, me gusta, me gusta. ¿Usted la recuerda siempre? Sí, la recuerdo. Y había otra que él tenía, que decía, ninguno es mejor que ustedes, a lo sumo igual que ustedes. Esa es la clase. Es esta, es esta. Bueno, Amalia, ¿cómo sigue tu vida? Perdón, doctor, ¿cómo continúa tu vida? Igual, tranquila. No, igual no, no. ¿Por qué no? ¿En qué va a cambiar? Y no, porque ha tomado así una popularidad, una fama. No, deseamos estar tranquilos, nada más. Estamos muy bien y deseamos eso, tranquilidad, paz, sobre todo para la familia. ¿Y él te dijo que está enamorado? Todavía no estamos enamorados. Es muy reciente. ¿Pero cómo vamos a estar enamorados hace un mes? Yo no creo, ella, que todavía no estamos enamorados. ¿Qué más gente nos confiesa que está enamorada? ¿Pero por qué? Porque uno se enamora con el tiempo. Sería muy imprudente de nuestra parte, de ambos lados, decir que estamos enamorados. Pero existe el cup de fudre, ese amor así, el amor a primera vista. ¿Existe? A ver, estamos muy bien, nos queremos mucho. Los franceses lo llaman cup de fudre. Bueno, me parece que es más profundo el amor y es como... Siempre entonces el riesgo que vuelva a la otra, si no hay amor. No, te puedo asegurar que no. Bueno, entonces hay amor, porque si no siempre se dudas. No, hay cariño, hay respeto, hay una relación de paz, de contención. Hay buena noche. ¿Estás con eso? Ahora en el corte te cuento todo lo que está. Lo voy a contar en el corte y yo después se los cuento. Vamos a la pausa, vamos a hacer un brindis, ¿ahora quieren? Brindamos con el espumante extra brud de bodega privada. Gerardo, por tu salud. Por la salud de Gerardo, y por vos, señor. Y por lo bien que estás, muchas gracias. Señor Ardo, gracias por la invitación. Señor Ardo, gracias por la invitación. Señor Ardo, gracias por la invitación. Bavi, Amalia, que sea feliz, vos te inspiras siempre, disfruta de la vida. Doctor, hiciste un encanto de persona. Muchas gracias por haberse molestado, muchas gracias. Brindamos por ustedes, señores, también. ¿Cuánto tiempo tenemos de programa? Mirá que ya mañana vengo, chicos, tengo que descansar un poco, ¿eh? Enseguida volvemos. Nunca piensan, nunca piensan. ¿Qué va a ocurrir el miércoles? Después lo anunciamos, ¿no? Hay un programa especial aquí, ¿no? Porque cumple 20 años. Los 20 años de Polka. Muy bien. Nos vamos a la pausa, volvemos enseguida. Voy a mirar la hora. Uy, qué tarde. Ay, qué bien lo pasé con ustedes, chicos. Vamos a la pausa y volvemos. Ya volvemos. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Hay un tiempo que hace la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte. Cuando miras a la luna y no está. Cuando lleguen los humanos a Marte. Mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de caer. Mi llanto fuerte llegó, la vida. Yo no quiero que sepan que lo he pasado muy bien. Muchas gracias, mi querido. Chiquita, para mí es un gusto siempre. Muchas gracias. Doctor, un placer enorme. Hacemos un brindis, chicos. Ya lo hicimos, ¿no? Sí, ya lo hicimos. Por ustedes, ¿eh? Salud. Señora, por ustedes. Por vos, amoroso. Eso es un rico, eso es un divino. Gracias. Nena, te pasaste con el teléfono toda la noche. ¿Qué son mensajes? ¿Qué te parece, Gerardo? Esta chica está locamente enamorada. Sí, yo creo que sí. No sale, Redrado, no sale. No, me dijo que te manda un beso, que te quiere y te admira mucho, pero la verdad que no tiene nada. No le voy a hablar nada de romance. Se le iba a hablar de economía, mira vos. ¿Qué va a pasar con el dólar? Redrado, contanos. Empieza un nuevo programa. ¿Qué va a pasar con el dólar? Igual ahora no está, salió a comprar helado con sus chicos, así que me dijo, decirle a Chiqui, le mando un beso, que la quiero mucho. Bueno, bueno, nosotros también. Le mandamos un beso. Tiene su reloj cada uno. Ahí está el feró. A ver el que te ha tocado, que ya lo he visto y es muy lindo. Aunque vos tenés un reloj precioso en este momento. Ahí está. Ustedes también tienen el suyo. No, este es muy lindo. Muchas gracias. Gracias. No, vamos, Mirte, gracias por haberme tratado tan bien. Estás muy buena. Y si estás enamorada, grítalo a los cuatro vientos. Babi, te adoro. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te mal. Trata. No se peleen, no discutan, porque señores, la vida es corta. Y vale la pena ser vivida. Mañana van a estar con nosotros Florencia de la B, Flavio, todos con F, mirá. Florencia de la B, Flavio Mendoza, Narda Lépez, Fabián Medina Flores, Rogelio Fijeri y Fátima Flores. Y la conducción la hace Virta de... Los espero mañana a la una y media de la tarde. Y prendete a la chiqui, prendete al trece. Un beso para todos. Muchas gracias. Gracias.